Hoy vamos a ver 5 formas de hacer dinero sin dinero Número 1. YouTube Shorts Esta es una forma de hacer dinero sin dinero que va a hacer furor este 2023 A partir de enero de 2023, YouTube anunció un nuevo programa de pagos para los creadores de Shorts en esta plataforma Esto quiere decir que por primera vez las personas van a poder monetizar sus videos cortos Publicar tus Reels o videos cortos en TikTok o Instagram está bien para generar tráfico pero no generan ningún dinero extra Ahora, gracias a YouTube Shorts vas a poder ganar dinero sin tener dinero haciendo exactamente lo mismo que venías haciendo en Instagram o en TikTok Pero con videos en YouTube Además, YouTube Shorts cuenta con todo el soporte, con el soporte entero de YouTube Por lo que también te van a pagar si alcanzas las métricas básicas del programa tradicional Que son más de 1.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducciones En otras palabras, podés ganar dinero en YouTube Shorts sin dinero a través de sus dos programas El Fondo de Creadores de Shorts y también su sistema publicitario tradicional Lo bueno que tiene este sistema de los Shorts de YouTube es que podemos reutilizar exactamente el mismo contenido que ya tenemos en otras redes sociales Es decir, puede que ya lleves un año publicando Reels en Instagram, por ponerte un ejemplo Por lo que vos ya tenés el contenido y simplemente lo único que tenés que hacer es republicar ese contenido en YouTube Shorts Además, tiene un doble efecto porque no solamente vas a ganar dinero por las visualizaciones Sino que también vas a generar tráfico hacia algún otro destino Esto te va a permitir no solamente tener una nueva fuente de tráfico, sino también una nueva fuente de ingresos Una opción muy simple para reutilizar contenido y ganar dinero sin dinero a través de YouTube Número 2. Venta escalonada Esta es una forma de ganar dinero sin dinero que realmente le ha cambiado la vida a muchos Para realizarlo tenés que definir un punto de partida y un punto de llegada Luego, utilizamos plataformas e-commerce como por ejemplo Amazon o Mercado Libre para lograr nuestros objetivos Por ejemplo, un caso muy famoso o reciente es el de una persona que empezó con un clip rojo y terminó comprándose una casa Es decir, su punto de partida fue un clip rojo Lo permutó o lo vendió a través de alguna de estas plataformas para luego terminar llegando a una casa Por ejemplo, vendió el clip y compró una lapicera Vendió la lapicera y compró una calculadora Vendió la calculadora y compró un reloj Y así sucesivamente fue cambiando y vendiendo los distintos productos hasta llegar a una casa Una forma muy simple y efectiva de hacer dinero este año sin dinero Otro ejemplo reciente fue la de un YouTuber que intentó sobrevivir 30 días en Estados Unidos con un centavo de dólar Donde empezó a permutar, a permutar, a permutar hasta que llegó a 2 dólares Lo cual le permitió comprarse dos botellas de agua de 1 dólar y revender inmediatamente ahí mismo en la calle A las personas que tenían sed por el calor que estaba haciendo esas mismas botellas a 2 dólares Con esas mismas botellas compró más botellas y luego compró una conservadora para poder mantener esas botellas frías Y así fue permutando distintos elementos para poder conseguir cada vez más y más capital Luego pasó a otro sistema de ventas y demás Esto es simplemente un ejemplo para que veas que una persona con un centavo de dólar empezó a crear un negocio de la nada y en la calle Las claves acá son tener un punto de partida y un punto de finalización y también saber vender Número 3. Venta de arte digital Si te gusta dibujar puede que esta sea tu oportunidad Dibujos hay un montón, pero artistas hay muy pocos El arte de verdad tiene un gran valor en internet Ya que hay muchas personas que venden cualquier tipo de dibujo diciendo que es arte Tu objetivo como artista es grabarte haciendo todo el proceso de dibujo para luego vender ese dibujo digital La clave acá está en demostrar todo el esfuerzo que te llevó a realizar ese dibujo Y que todos puedan ver el proceso completo Algunos artistas están comenzando a pintar en streaming y vendiendo sus obras al finalizar La idea es dejar de hacer la mediocridad que muchos están haciendo de crear cualquier tipo de dibujo O tomar cualquier tipo de dibujo de mala calidad y subirlo para intentar estafar a la gente Y darle un valor real transmitiendo tus sentimientos como artista a través de un video para luego vender la pieza de arte Puedes utilizar el streaming para hacerlo en vivo y al finalizar el streaming vender la obra de arte Puedes grabarte y subirlo a YouTube para luego vender la obra de arte O incluso puedes crear tu propio e-commerce donde vos exponés tus obras Pero no solamente exponer la obra sino que exponer el video de cómo creaste la obra ahí en tu e-commerce De esa forma las personas que entren a comprar arte van a ver todo el proceso, todo el esfuerzo que te implicó la creación de esa obra de arte Y ahí van a poder tomar una mejor decisión, una decisión más informada con respecto al valor, al sentimiento que le estamos dando a la creación de esa obra en particular La clave acá está en demostrar y así diferenciarse de los demás Una excelente forma de monetizar a través de la venta de arte digital Número 4. Recopilador Este es un trabajo muy interesante y que te permite ganar dinero sin dinero Consiste en recopilar información para una empresa en particular Por ejemplo, podés contactar a una empresa que necesite información sobre determinado nicho Y vos ofrecer esta información Una alternativa muy pero muy utilizada y muy pero muy sencilla es la de recolector de e-mails Puede que una empresa necesite los e-mails de personas de un nicho en específico O incluso e-mails de otras empresas y vos te encargas de conseguirlos Otro ejemplo podría ser recopilar datos de todos los departamentos en alquiler en determinada zona Información muy útil para una inmobiliaria También podemos recolectar información sobre todas las empresas de venta de ropa Que hay en una determinada zona En sí se trata de recolectar, comprimir y analizar datos Cada día los datos son más importantes Y los datos de calidad hoy por hoy cobran mucha pero mucha relevancia Otro ejemplo sencillo y mucho más local Es tratar de recolectar todos los datos posibles de todas las empresas que hay en tu ciudad Tienen que ser datos públicos como el e-mail, alguna red social, el número de teléfono, etc. Con eso te armás una base de datos y podés vender esa base de datos por ejemplo a estudios contables Número 5 Trabajador remoto Esto consiste en ser empleado online para alguna empresa La oferta laboral online es mucha Los sueldos no suelen ser de los mejores pero es una forma rápida de conseguir dinero sin dinero Podemos hacer por ejemplo nuestros primeros mil dólares y luego renunciar a la empresa De esta forma tendremos el dinero para empezar nuestro propio negocio Acá estamos trabajando con el objetivo simplemente de conseguir dinero rápido Algunas personas incluso hacen más de un trabajo en simultáneo online Para así ganar dinero mucho más rápido Y tal vez en tan solo un mes ya tener mil, dos mil, tres mil o incluso más dólares para comenzar su propio negocio Dentro de los trabajos que más se buscan online hoy Tenemos todo lo relacionado con atención al público y soporte Donde respondemos llamadas, chat, e-mails y demás También todo lo relacionado con redes sociales Es decir, todo lo que es community manager, creador de contenidos, etc. Y también todo lo relacionado con la administración de una página web Es una forma sencilla de comenzar a generar dinero Y hasta acá el video del día Espero que te hayan gustado estas formas de hacer dinero sin dinero Y ahora te pregunto, ¿cuál de estas cinco vas a aplicar? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita Si querés aprender más de negocios digitales, visítanos en www.academiasimple.com Y si ya tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y nos estamos viendo en el próximo video Adiós